¡Hey que tranza familia! Esta ocasión les traigo un nuevo easter egg agregado a las partidas Battle Royale de Apex Legends. Como ya lo saben, con esta nueva actualización llegó el Town Takeover de Watson a Stormpoint. En esta nueva ubicación podremos encontrar diferentes cosas y referencias, más específicamente en el cuarto de Watson. Hay muchos secretos, pero hoy nos vamos a centrar en los Nessies, porque estos a lo mejor no los sabías, ya los habías visto, pero no lo habías intentado porque, como ya lo dije, no los sabías, pero puedes tomarlos y llevarlos en el inventario. Y bueno, creo que la pregunta que todos nos hacemos al recogerlos es, y bueno, ¿esto de qué sirven? No hacen literalmente nada, no atacan, no ayudan, no te curan, pero aquí les va el secreto. Si alguno de sus compañeros lleva un Nessie en la mochila y ganan la partida, pasará lo siguiente. GG, ganamos. ¿Cuántas victorias? ¿Cuatro o cinco? Oh, ¿qué WTF? ¿Quién se trajo el Nessie? Yo no me di cuenta. No mames, está chingón este easter egg. No mames, no me lo esperaba. ¿Quién fue? Me parece que solo basta con que uno del equipo lleve al Nessie en la mochila. No sé si esto cambia, si todo el equipo se lleva a los Nessies en la mochila, pero pues en teoría solo basta con que uno se lleve un Nessie. ¿Cómo lo habrán notado? Bueno, mi sorpresa fue porque yo no llevé el Nessie y no me di cuenta en qué momento mi amigo Bloody Killer se lo llevó. ¿Por qué no me dejan saber sus opiniones? Aquí abajo en la caja de comentarios. Hasta ahora creo que este es uno de los easter eggs más difíciles de hacer, por lo menos en Battle Royale. No sé si esa pantalla con los Nessies también la parezca a los enemigos, pero creo que es una forma de burlarse diferente de ellos. No solo les ganaste, les ganaste con un espacio del inventario ocupado. Y que salgan esos Nessies definitivamente le da otro toque. Tengo entendido que agregaron todavía más secretos, pero en el Fighting Range. Desafortunadamente esos aún no se encuentran, pero en cuanto sean encontrados yo se los traeré lo más pronto posible. Familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.